Mujeres al poder Se cuentan en los dedos de las manos Si yo le pregunto a usted 10 mujeres, usted Arranca con 5 muy entusiasmados Sí, pero ¿sabe cuál es el problema? Mientras ellas no tienen Continuidad, los hombres sí Bien particular, mire, Juliana Espino Tendría que estar encampañada Debería estar encampañada Carmen Cubia Gutiérrez Debería estar encampañada Pero se fue a los cuarteles de invierno Juliana Enciso Claudia Juliana Enciso Montes Hermano, hay nombres La misma Carolina Bustamante O sea, se quedan en lo que usted dice Pero ella está como secretaria de vivienda Tratando de consolidar proyectos En el caso de Juliana Esta semana le decía Juli, con la ausencia de mujeres en la política Usted en cualquier lista del Congreso cabe No por sacarla del Partido Conservador Sino porque es que todos los partidos Tienen que cumplir con una cuota de género Y que no sean relleno Que sean candidatas que la gente conozca Quien más que Juliana Que acaba de sacar 98 mil votos en el departamento Votos más de ella que de la máquina política Porque quienes hicieron ese análisis en el tiempo Se dieron cuenta que hubo mucho voto Por lo que ella representó Y la bandera que llevó en alto Hoy la invitación es a que se active A que no se quede esos tres años, siete meses Esperando ese sueño de una próxima gobernación Yo sí voy a ser más cáustico Sí La necesito opinando De temas de salud mental Feminicidios Abortos De región De región Es muy buena las fotos Es muy buena las fotos Pero más activa Más activa, doctora Juliana Así es James Yo la invitación Le hago la misma invitación Se lo he dicho directamente Y el partido conservador Necesita mujeres que lleven la bandera Y todos los partidos políticos Necesitan mujeres En la contienda al Congreso de la República Esa lista de FICO De FICO que tuvo en Pereira Creemos Tuvo muchas mujeres Pero nadie las conoce No, puede que no las conozcan Háganse conocer Hacen un proceso Pero se desaparecen Ahí es donde dicen Un saludo a la bandera James, así es Esperemos que Después de junio Que empiezan a activarse los procesos Ay, ¿por qué me da risa? Porque yo empecé Con toda la fuerza Y terminé en tres mujeres Y se habló de Le iba a hablar de De una niña Una señora De apellido López Luz Yasmid Pero ella una enfermedad La mercedida de la política No, pero hace mucho rato Se fueron Se fue Cuando se fue Vivian se fue Vivian Se dijo Dice que A orar Es bacano Chévere Se van diluyendo Se van diluyendo en el escenario Entonces Es increíble Es increíble Juliana en la principal cabeza Paola Nieto Y uno empieza a mencionar Carolina Giraldo Pero está desvanecida En el Congreso Usted no encuentra más ¿Esa señora va a seguir Siendo candidato? Yo no sé Ojalá por el bien De las mujeres Bueno Usted ya exageró